Y aquí nos encontramos con Ayerín Villanueva, que acaba de transmitir su cortometraje Elena. Ayerín, cuéntanos un poquito de este cortometraje. Bueno, Elena es mi corto de tesis. Es un cortometraje que habla al final sobre la libertad, la libertad de uno elegir, decidir sobre su preferencia sexual, su sexualidad, sobre la vida y lo que quiere, digamos, para sí. Y Elena, pues es una historia que pasa aquí, pasa en el Caribe, pasa en Centroamérica, pasa en todo el mundo. Es una cuestión de que se trabaja lo que es una cosa universal, un tema universal, que dentro de cada hogar siempre va a haber una persona que va a querer decidir a quién amar. Al final es una cosa también del amor y de liberación del amor. ¿Por qué decides realizar este tema? Digamos que es un tema que vengo trabajando, investigando desde hace mucho tiempo dentro de la escuela de cine donde estudié. Y decido hablar de él porque para mí los temas tabú, como la inmigración, el tema de que hay ocupación y hay una cantidad de inmigrantes en ciertas fronteras y no se está hablando de eso, la homosexualidad tampoco se está hablando de eso. Yo creo que es un tema que ya hay que sacarlo porque todos los días en la casa y alrededor nosotros tenemos esas historias. Y historias de... como esas. Bueno, esa es la idea de realizar estos cortometrajes y hacer los festivales que todo el mundo aproveche. Por eso vamos a invitar a todas las personas a que vengan al Festival de Cine que va a estar hasta el 31 de enero. Bueno, vengan todos al Festival de Cine Global Dominicano y... ¡Están buen cine! ¡Apóyenlo! ¡Apóyenlo! Gracias por ver el video.